La Asamblea Nacional Venezolana aprobó este martes una investigación a través de la Comisión de Contraloría sobre los posibles funcionarios involucrados en hechos de corrupción, así como el destino de más de 16 mil millones de dólares que habrían sido desviados en materia de obras públicas. ¿Dónde está entonces la línea 2 del Metro de los Teques? Supuestamente para concluir en 2015, ahora 2019, 59% de ejecución. El puente Cacique en Igalo, el segundo puente sobre el lago, un elefante blanco que no aparece. Decían para el 2010. El tercer puente sobre el Orinoco, 2012 estaba planificado, ahora 2017. Hay 16 mil millones de dólares implicados solamente en 5 obras por Odebrecht, que dice haber pagado sobornos además, ya sabemos por qué no se ejecutan las obras. Estafaron al pueblo de Venezuela, utilizaron la palabra pueblo para estafarnos, no para servirlos. Hay más de 20 mil millones de dólares en obras inconclusas en el país. La Odebrecht es solo la punta del iceberg de cientos de funcionarios rojos y verdes que se llenaron con comisiones y que esta Asamblea debe investigar. Hay funcionarios públicos que debieron de supervisar las obras, ejecutar fianzas y no lo hicieron ninguno de ellos. Y por culpa de ellos, las obras más importantes de este país en este momento están inconclusas y están vencidos todos sus contratos. Jordán y Navarro que fueron ministros de Chávez, los dos hablaron de 300 mil millones de dólares se fueron en corrupción. Estamos hablando del 33% de lo que recibimos. En 17 años se fue en malversación. O sea, el tema no es Odebrecht o lo que pasó con Odebrecht. Eso es, ahí un punto, el problema de fondo es que la corrupción está metida en todos y cada uno de los niveles del Estado. Uno va a sacar un pasaporte y tiene que pagar plata. Va a sacarte la licencia y tiene que buscar plata. Va a conseguir una PACAR y NAPAM y tiene que conseguirle por fuera al de los CLAP. Esa es la realidad de este país. La corrupción está en cada uno de los niveles y esa es la discusión de fondo. Además votaron un acuerdo en rechazo al desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte del resto de los poderes del Estado y la violación a la inmunidad parlamentaria. Aseguran que ha sido violada la Constitución al detener al diputado Gilbert Caro y anular el pasaporte del diputado Luis Florido, entre otros casos. A nosotros nadie nos regaló la inmunidad parlamentaria. A nosotros la inmunidad parlamentaria nos la dio el pueblo con su voto. Los diputados no podemos quedarnos sin hacer nada. Porque si el pueblo ve que los diputados no nos defendemos, la primera pregunta que se va a hacer, si no se defienden ellos mismos, ¿cómo me van a defender a mí? ¿Qué es lo que pretende hacer este gobierno para que no cumplamos la función? Porque ese es el meollo del asunto. No les interesa que la Asamblea Nacional cumpla con sus funciones, porque si cumple con sus funciones de legislar, de controlar y de debatir, el gobierno sale atrasado. Siempre insistimos en que al final del día la inmunidad parlamentaria no es un privilegio individual, sino que es simplemente un mecanismo de protección que encontró la Constitución para que el pueblo pueda seguir teniendo su voz representada en la Asamblea Nacional. La bancada del Gran Pueblo Patriótico se retiró del hemiciclo al inicio de la sesión, pues según denunció el diputado William Hill, la Asamblea Nacional se mantiene en desacato al no cumplir las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo señaló que los diputados oficialistas son útiles al pueblo desde otros puestos. La ilegitimidad de la directiva que hoy ostenta los cargos en la Asamblea Nacional fue ratificado ayer por el Tribunal Supremo de Justicia, esta ilegalidad donde no ha venido acatando lo que tiene que ver con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia ha declarado nula la sesión del 9 de enero, donde hubo el supuesto abandono del cargo y el juicio político también contra el presidente Nicolás Maduro. Hasta ahora la Asamblea Nacional solo nos ha hecho perder el tiempo. Nosotros los diputados del Bloque de la Patria, unos que han asumido tareas en el Ejecutivo, en el Ejecutivo Regional, que los ha llamado el presidente Nicolás Maduro, bueno, están siendo útiles a la patria, no se trata del abandono de lo que tiene que ver con la voluntad popular. Allí está el diputado suplente de cada uno de los diputados y nosotros vamos a seguir trabajando con el pueblo y no vamos a permitir más violaciones a la Constitución. Al finalizar la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, anunció que la Comisión para el Poder Popular y Medios de Comunicación será presidida en este periodo legislativo por la diputada Adriana de Lía. Asimismo anunció que a partir de este miércoles iniciarán un ciclo de debates abiertos sobre temas prioritarios del país. Además, convocó para una nueva sesión el próximo jueves a las 10 y media de la mañana. Desde el Palacio Federal Legislativo, Luis Alejandro Laya, Notiminuto. ¡Gracias!